Tenemos pantalla dividida. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una nueva comisión investigadora del caso Cabal. Todo esto luego que la corporación rechazara en dos ocasiones la prórroga de la primera instancia. Ya tenemos a Paola Estudillo ahí en la pantalla. Paola, ¿cómo estás? Hola, Maca. Buenas tardes. Así es. Por 61 votos a favor, finalmente, la Cámara de Diputados terminó aprobando esta segunda instancia investigadora, generando esta segunda comisión investigadora del caso Cabal, que como tú bien dices en la presentación, ya había sido rechazada su prórroga de la versión número uno, por decir. Macarena, contarte que básicamente fueron nueve las abstenciones, la mayoría de ellas del Partido Socialista y del Partido Comunista, y fueron cero, digamos, los votos en contra. Decir o mencionar cosas importantes, tal vez. Esta segunda versión o esta comisión investigadora 2, Cabal, que se le ha llamado, va a trabajar 30 días, al igual que lo hizo la primera, tiene también la posibilidad de pedir el prórroga. Hay que ver qué pasaría si eso así ocurriera, si se conseguirían los votos. Y con respecto a los integrantes, la mayoría de los actuales integrantes de la comisión número uno señalan que sería importante o sería óptimo o prudente de que continuaran los mismos integrantes de la comisión número uno. Sin embargo, hay que señalar que son los comités de cada uno de los políticos de los partidos los encargados de designar a los integrantes de las comisiones investigadoras. Contarte también que las citaciones las van a revisar. Hay mucha gente que fue citada en la comisión número uno que no llegó. Lo más probable es que se vuelva a formular algunas citaciones con la esperanza de que esta vez sí puedan asistir a prestar testimonio algunas personas que en la primera versión no llegaron. Lo que sí, el mismo presidente de la comisión número uno, por mencionarla así, el diputado Silber, señaló que no se van a duplicar las diligencias. La idea es que lo que avanzó la comisión número uno se eleva un informe y a partir de ese piso comienza a trabajar esta segunda comisión. Todo esto para no perder tiempo, para no aumentar los trámites y no duplicar el esfuerzo. Es decir, lo que ya avanzó la uno no tiene ningún sentido que lo retome nuevamente esta segunda comisión. Pero pasemos a escuchar parte de las declaraciones, las reacciones que tuvimos justo cuando la Cámara entonces aprueba esta segunda comisión cabal. Escuchemos al diputado Castro y también al diputado Isacorto. Primó la sensatez y el sentido común de las cosas, porque la verdad, haber tenido que crear esta comisión investigadora número dos, fue solo por el capricho de algunos que no quisieron dar el consenso y la unanimidad en su minuto, que obligó a algo que era obvio y que siempre se tuvo a la mano, que era una mayoría que estaba dispuesta a prorrogar por 30 días más para terminar bien el trabajo de la comisión cabal. En ese sentido se buscó el camino largo. ¿Qué efectos tuvo? La verdad, en la práctica, ninguno. La comisión cabal va a continuar por 30 días más, ahora bajo la figura de una nueva comisión, pero con un plazo acotado, va a prolongar por 30 días más su trabajo para completarlo, que ahora va a estar formalmente dividido en un informe de comisión uno y en un informe de comisión dos, pero en la práctica va a ser el trabajo definitivo que resta para aclarar desde el punto de vista político de la Cámara de Diputados la investigación sobre todo de estos sucesos. Costó mucho que la izquierda, que el Partido Socialista y parte del Partido Comunista accediera a que se conozca la transparencia y la verdad. Hoy en día tenemos votos de abstención. Yo quiero preguntarle a estos diputados que se abstuvieron, ¿por qué no votaron a favor? ¿Qué miedo tienen de esconder a la ciudadanía? ¿Por qué tienen miedo si la comisión ha tenido siempre las puertas abiertas, pueden acceder todos ellos? Así que yo, bueno, me quedo con ese voto de minoría de abstención en cuestionamiento, pero más allá de eso quiero destacar que la Cámara de Diputados va a ejercer su rol fiscalizador sobre los actos de gobierno y nosotros vamos estos 30 días, que son las mismas prórrogas que habíamos pedido anteriormente y el mismo diputado Andrade no había dado la unanimidad, vamos a trabajar de lleno para develar la verdad que quiere saber, que quiere reconocer la ciudadanía con respecto a lo que pasó en este negociado que se llama Cabal, 2.000 millones de pesos, una pasadita, que se hizo el hijo de la Presidenta de la República. Maca, aprovechando de que los diputados hablaran del tema de los votos, bueno, mencionarte, en esta votación hubo cero voto en contra, a diferencia entonces de lo que fue cuando se solicitó la prórroga o la exención de plazo de la primera comisión, donde Andrade, Jaramillo y otra parlamentaria que no recuerdo el nombre también, votaron en contra, lo que hizo entonces necesariamente que terminara el trabajo de esa primera comisión, acto seguido fue entonces que los diputados decidieron presentar esta solicitud para nombrar entonces esta segunda comisión que como yo te digo va a tener 30 días. Uno de los disidentes justamente fue el diputado Andrade, que en la versión anterior votó en contra. En esta ocasión él se abstuvo con varios otros parlamentarios de su partido. Escuchemos las razones que él explicó y cómo argumentó el voto de hoy. La constitución de comisiones investigadoras es un derecho que tienen las minorías en el Parlamento y cada vez que se ejerzan a mí yo lo respeto, así que no tengo en ese sentido una opinión en contra, por eso no la voté en contra. Sin embargo tengo una prevención, yo lo que le tengo fe en este proceso a la investigación que está desarrollando el Ministerio Público y en ese sentido creo que ese es el lugar idóneo para desarrollar esta investigación. Lo digo no desde la mala fe de la Comisión Investigadora, sino que desde el conjunto de atribuciones que tiene el Ministerio Público. Me opuse la vez anterior a la prórroga de esta comisión porque yo entiendo que las comisiones investigadoras son un derecho de la minoría y cuando están sujetas a la decisión de la sala se transformen en un derecho de la mayoría y eso es lo que yo no estaré de acuerdo. Por último, Macarena, le preguntamos justamente al diputado Andrade si él estaría interesado en conformar esta nueva versión de la Comisión Investigadora Cabal. Él señaló que no sería prudente, entendiendo que él ha sido uno de los principales críticos de la labor que realizó la primera. Recordemos que él señaló que había una suerte de flujera al interior de esa comisión y que por eso no habían sido capaces de cumplir con los plazos y entregar el informe a tiempo. Él señaló que no estaba disponible para eso y que, bueno, de todas formas son los comités los que finalmente van a elegir a cada uno de los integrantes para esta Comisión Investigadora. Vaca. Bien, pues muchísimas gracias, Paula Estudillo, por traernos los detalles de esta noticia. Ya sabemos entonces, va a seguir esta instancia investigadora desde la Cámara de Diputados. Va a ser en esta segunda fase, lo vamos a decir de esa manera. Gracias, Paola. Buenas tardes.